En un contexto de cambio climático, crisis y encarecimiento de los combustibles fósiles, el gobierno español echa el freno a las energías renovables, único sector industrial en el que España era un referente hasta el momento. El gobierno y el lobby eléctrico justifican el bloqueo a las renovables en el coste de las primas. El déficit de tarifa no deja de subir, caen las condiciones laborales del grueso de la población y este invierno, más de 2 millones de españoles se quedan sin encender la calefacción porque no pueden pagarla. En el programa de Salvados dedicado al sector eléctrico nos enteramos de que España tiene la tercera electricidad más cara de Europa. Y empezamos a entender por qué nuestro mercado eléctrico genera una deuda de 4.000 millones de euros al año, mientras las empresas que forman UNESA siguen facturando beneficios millonarios. Cogemos el testigo al equipo de Salvados y seguimos preguntando. ¿Son las renovables las culpables del déficit de tarifa? El litro de agua que cae por la cascada de un embalse para producir electricidad está siendo pagado al precio de un litro de gasolina. Que cada año nos estemos gastando 45.000 millones en importar hidrocarburos y al mismo tiempo este gobierno la primera medida que toma es eliminar las ayudas al desarrollo de las energías renovables. En el sector eléctrico hay dos bloques, uno formado por 5, 6, 7 grandes compañías y sus respectivos consejos de administración y en el otro lado la sociedad en su conjunto. Se han instalado una cantidad de centrales térmicas de gas, muchas más de las que necesitamos. Y ahora las compañías eléctricas que invirtieron en ello tienen un problema. Los intereses de estas compañías hacen o dificultan el camino hacia un cambio de modelo energético y hacia la introducción de fuentes de energía más limpias que las que tenemos. Si vemos los datos publicados por la propia compañía de cómo produce electricidad, vemos que dos terceras partes de la generación eléctrica es a partir de la energía nuclear o de centrales térmicas. Mantener todo esto realmente no puede ser sin tener de alguna manera muy cerca al que tiene la llave del Boletín Fidel del Estado. Existen puertas giratorias y además en los últimos años han girado a una velocidad muy importante. Es un buen momento para decirles a los gobernantes que la participación de los ciudadanos, la información de los ciudadanos va a hacer que cambie todo. ¿Qué podemos hacer para cambiar este modelo energético que tantos problemas está causando y causará? Las energías renovables permiten que la gente sea propietaria de su propia energía. Cada kilovatio hora que inyectamos en la red, lo inyectemos donde lo inyectemos, es un kilovatio hora menos que está produciendo una central de gas o una central de carbón. ¿Qué te ha parecido la reacción al programa de salvados de UNESA? Era de esperar. El debate sobre la situación del sector eléctrico, de la actuación de las grandes compañías, digamos que era algo reservado a la prensa especializada o a las secciones de economía de la prensa generalista. Impresionante, fue una sacudida eléctrica en una ciudadanía letargada porque se nos ha hurtado el debate energético, no tenía nada que ver con nosotros y de repente todo el mundo habla de ello, es decir, en Twitter, en los vecinos en casa, todo el mundo. ¿Has visto Ligopoli? Creo que la base del éxito fue que este chico preguntó como preguntaríamos cualquiera de nosotros. O sea, fueron preguntas de sentido común ante un mundo absolutamente opaco en el que no sabemos lo que está pasando y del que dependemos todos. La propia noche en la que se emitió fue una locura, sobre todo en Twitter, por la gran cantidad de gente, digamos que por primera vez vio la luz y se dio cuenta de que detrás de su recibo de la luz había un lado oscuro y que ese lado oscuro tenía mucho que ver con las subidas que venimos sufriendo en los últimos años en el precio y luego posteriormente. La patronal eléctrica se reunió al día siguiente del programa para ver cómo podían reaccionar contra esta transgresión de la línea editorial oficial. La propia UNESA filtró la carta que envió dos días después del programa al presidente del Grupo Planeta pidiéndole una compensación donde incluso llegaba a señalar la cadena de televisión y el magazine en el que querían participar y dio lugar a que a través de la plataforma Change.org se recogieran firmas en apoyo del programa para que siguiera emitiendose y que recogió en unos días más de 100.000 firmas. Es alucinante, ¿no? Que hubiera que votar para que Jordi Evo le pudiera seguir haciendo periodismo. Sí, y quizá lo más sorprendente es que no nos sorprende. UNESA, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me puedes pasar con el departamento de comunicación, por favor? Sí, yo, ¿eh? Llamaba para solicitar una entrevista. Vale, pues espera un momentito a ver si está la directora del departamento y te lo puede decir, ¿eh? ¿Oiga? ¿Sí? Sí, vamos a ver, ahora está en una reunión. ¿Que si quieres volver a llamar en alguna hora? Ay, es que tienes que hablar con la directora, pero está reunida en este momento. ¿Se me deja aquí un teléfono? Sí. ¿Te llamamos o inténtalo en un ratito? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí, algo del campo. ¿Y llamaste y no sabés con quién hablaste? ¿Puedes esperar un poquito, por favor, que voy a preguntar a mis compañeros, ¿vale? Gracias. Gracias. No me puedes dejar tu teléfono porque es que ahora mismo la directora de comunicación es para la avenida y no la puedo localizar. El déficit de tarifa es muy sencillo. Es decir, dentro del recibo eléctrico que todos tenemos, hay una parte que corresponde de verdad al suministro eléctrico. Algo más de la mitad del recibo que pagamos es lo que se llaman peajes, costes regulados. Y esos peajes, ¿qué son? Pues son, por ejemplo, primas a las renovables. Más de 7.000 millones de euros este año. 7.000 millones de euros de subvenciones y primas a las energías renovables. Que son estupendas, es una cosa de futuro totalmente cierto. 7.000 millones de euros. ¿Quién tiene la culpa del déficit tarifario? ¿Lo tienen las energías caras, como la fotovoltaica, la eólica o la termosolar? ¿O lo tienen las energías baratas, como la hidráulica y la nuclear? Bueno, pues dicho esto así, la respuesta inmediata del 99% de la población sería decir, pues naturalmente el problema de que la energía eléctrica en España sea cara, la tienen las energías caras. Bueno, pues no es así. Y este asunto es poco intuitivo, pero no es así. Y es la explicación que dan las empresas de UNESA. Es una explicación simple, que la gente la entiende muy bien, pero que es completamente falsa. El precio del mercado lo fijan las centrales de carbono, las centrales de gas natural, y sin embargo ese precio está retribuyendo la gran hidráulica y está retribuyendo la energía nuclear. Las tecnologías renovables están, y esto el mercado no lo percibe, están bajando muchísimo el precio de la energía. Porque sus ofertas, como tienen costes variables muy cercanos a cero, porque utilizan fuentes renovables que están disponibles en la naturaleza sin límite, ofertan a cero. El sistema de acoplamiento a la red son las primeras que eligen. Luego, para ir cubriendo la demanda, va acoplando a otras tecnologías que no pueden ofertar a cero, porque tienen un coste variable, sus combustibles, un coste que tienen que recuperar, porque si no, preferirían estar paradas. Y así se van acoplando las tecnologías, desde el coste variable más bajo, las tecnologías renovables, al coste variable más alto, el carbón o el gas natural. Precisamente en esta sobre remuneración que están cobrando el 30% de la energía que se produce en España, es donde está el problema del déficit tarifario. Bueno, eso habría que añadir también otros problemas que son menores, pero que son muchos, y que producen una inflación de precios que además se convierten en ingresos también de las grandes empresas. En concreto, el día 12 de diciembre del año 2012, a las 13 horas. Aquí la curva de casación, donde vemos un volumen de energía importante a precio cero, aquí están las renovables y está la nuclear, y después un montón de ofertas que van subiendo de precio. Al final, la última oferta, que es esta, que es necesaria para satisfacer la demanda, que vemos aquí, marca el precio, en este caso del orden de 80 euros megavatio hora, que va a cobrar toda la generación. Cuatro días después, a las 9 de la mañana, observamos una curva bien diferente. Lo que ha ocurrido en este caso es que hay tanta energía a precio cero, tantas renovables, que el cruce de las curvas de oferta y de demanda se produce a precio cero. Y la consecuencia ha sido que el precio ha pasado de 80 euros a cero. Pero las renovables sí son retribuidas, porque aunque entren a precio cero, se están llevando un beneficio. Efectivamente, las renovables lo que tienen es garantizado, o supuestamente garantizado hasta los recortes retroactivos que ha habido, un precio a la energía que inyectan en la red, y lo que no cobran por este sistema, lo cobran a través de la Comisión Nacional de Energía. Normalmente UNESA lo que hace es publicitar los informes que tenemos mensualmente de la CNE, que lo único que hacen es analizar las primas, pero que no tienen en cuenta el efecto de abaratamiento de los precios de mercado. Nosotros lo que decimos es que hay que tener en cuenta las dos, y por esa razón decimos que las primas no son subvenciones. De hecho, hay muchos estudios de entidades de reconocido prestigio que demuestran que el impacto de reducción de precios en el mercado debido a las energías renovables es del mismo orden de magnitud que las primas, o incluso superior. ¿Y quiénes se están beneficiando? Pues naturalmente a los propietarios de esas centrales. Con un agravante, y es que en esos sectores no hay libertad de entrada. Por tanto, el mercado no puede disputar esos beneficios y ajustarlos a tasas de rentabilidad razonables. Es una trampa que nos estamos haciendo en el solitario, pero detrás de esa trampa hay intereses muy poderosos. El sistema eléctrico está configurado, o está dividido en cuatro partes. Desde la generación hasta la comercialización, y entre medias está la distribución. En alta tensión, que es el transporte, o en baja tensión, que es la distribución. Esas cuatro partes del sistema eléctrico están en manos, especialmente la generación, parques eólicos, centrales térmicas, nucleares, están en manos de las mismas empresas que luego la comercializan. Son los mismos, de manera que esa liberalización del mercado no existe. Es un oligopolio manejado en los dos extremos por las mismas empresas. Lo que pagamos a las eléctricas no es lo que les cuesta generar la electricidad. La falta de competencia y de transparencia de precios en los mercados energéticos españoles hacen que realmente sea imposible descifrar la pregunta que tú me acabas de hacer. Es decir, si no sabemos, por ejemplo, si no sabemos por qué secreto el precio al que compramos el gas Argelia, realmente aquí nadie puede decir qué es lo que cuesta cada cosa. Las energías caras, por hablar en términos sencillos, tienen acreditados claramente sus costes por las autoridades reguladoras. Mientras que las energías baratas no tienen acreditados sus costes por las autoridades reguladoras, sino simplemente se admite que cobren lo que fijan las ofertas del gas natural o del carbón. El déficit de tarifa oficialmente es la diferencia entre los ingresos que se cobran por venta de electricidad a los consumidores y los costes que se les reconoce por parte de la legislación a las compañías eléctricas. Basta con reconocerles a las compañías eléctricas todo el coste que necesiten para no dar pérdidas para que surja automáticamente una deuda que todos los consumidores están asumiendo frente a estas mismas compañías eléctricas. Esta historia empieza aproximadamente sobre el año 2002. En el año 2002 el precio del barril de crudo estaba muy bajo, a menos de 20 dólares el barril, la energía era barata y el gobierno de entonces la política energética que tenía, prácticamente la única, era bajar todos los años el recibo de la luz. En el año 2002 el ministro de Economía de entonces, Rodríguez Rato, acuerda con las eléctricas la fórmula contable del déficit de tarifa. Por una decisión política el gobierno decide no subir el recibo de la luz más que un 2% como máximo cada año hasta el año 2010. Y la diferencia entre ese 2% y los costes reales de generación que suponía el incremento de los costes de generación a las eléctricas, esa diferencia la garantizaba el gobierno. Y con esa garantía del gobierno las eléctricas iban a los bancos y los bancos les adelantaban ese déficit de tarifa. No contaron con dos cosas. Primero, que el precio del crudo a partir del año 2004 empezó a subir. En el verano del 2004 llegó a 40 dólares y en el verano del 2008 llegó a 147 dólares el barril. La subida fue espectacular. Se añadió otro fenómeno en el año 2008, que fue la crisis financiera mundial, que en el caso de España supone la ruina de los bancos, que ya no pueden adelantar el dinero a las eléctricas del déficit de tarifa porque se quedaron sin liquidez. Y a partir del año 2009 el déficit de tarifa se convierte en deuda pública. ¿Qué ocurre? Pues que entre el año 2004, que empieza a subir el precio del barril, hasta el año 2008, ningún gobierno quiso darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Era evitable? Claro, en el año 2004 alguien debería haber pensado, si suben los costes energéticos nosotros no podemos tener un recibo de la luz que no suba o que suba por debajo de la inflación o que suba por debajo de los costes de generación. Se añadió otra cuestión, que en el año 2002, a la vez que el déficit de tarifa, se aprueba una planificación gasista. Prácticamente del año 2002 hasta el año pasado, pues se han conectado 27.120 megavatios de ciclos combinados de gas, basándose en contratos take or pay, es decir, en contratos de adquisición de gas Argelia por las empresas españolas, que les obligaba a comprar el gas y a pagarlo antes de consumirlo. Y todos esos contratos al día de hoy todavía siguen en vigor, pero a partir del año 2008, como efecto de la crisis, surge otro problema además que no se pensaba, y es que todas las previsiones apuntaban a que el consumo eléctrico en España iba a ser siempre muy superior al crecimiento del PIB. Pero a partir del año 2008, como efecto de la crisis, el consumo de electricidad empieza a bajar. Ahora con la crisis y con la subida de las tarifas, estamos viendo que hay gente que no puede pagar la energía. No puede pagar la energía y además es algo que no se habían planteado nunca, porque la subida ha sido también muy rápida, entonces ha coincidido la bajada de nivel adquisitivo con la subida de la factura de la electricidad. Y entonces, claro, eso ha sido un golpe muy, muy duro. Alrededor de unas dos millones de familias que están con problemas, lo que llamamos pobreza energética, es escandaloso. Es nuestro sistema en el que nos han vendido que todo es eléctrico, dependemos de una forma tremenda. Tenemos un modelo en España y en el mundo muy similar que se basa sobre todo en dos fuentes de energía, los combustibles fósiles con 80% aproximadamente de la aportación y la energía nuclear con un modesto 6%, pero que es muy poderosa en el mundo rico, en el mundo industrializado. Es un modelo caduco y muy problemático por dos grandes motivos. Primero, por los impactos ambientales que genera, el más grave es el cambio climático. Ya creo que no aparecerá nadie poniendo en duda lo que se sabe hoy de cambio climático. Incluso los modelos matemáticos que se usan para predecir ya están perfectamente contrastados hacia atrás. Estos modelos predicen la evolución hacia delante del clima y también hacia atrás. Y hacia atrás conocemos el clima y podemos compararlo. No solo el cambio climático, lluvias ácidas, residuos radiactivos, accidentes nucleares, mareas negras... Además de estos impactos ambientales, tenemos el problema de la escasez. El petróleo se acabará en unas pocas décadas. Es difícil decir exactamente cuándo, porque todo el mundo miente sobre las reservas que tiene. El famoso pico del petróleo. El famoso pico del petróleo puede aparecer de un momento a otro. Y hay incertidumbres, ya digo, del estilo de que no sabemos cuánto petróleo realmente hay. Pero es seguro que se va a acabar pronto. El gas se acabará también pronto, como el petróleo. El carbón puede durar un poco más al actual ritmo de consumo, pero si viene a sustituir al gas y al petróleo también se acabará pronto. ¿Y esto va a implicar a escala doméstica una escalada de precios? Esto ya está implicando una escalada de precios. No hay que olvidarnos de que hoy la gasolina en nuestro país está a unos precios muy por encima de lo que estaba solo en 2007. Y todo el mundo sueña con un petróleo barato. ¿El petróleo puede ser barato? No. ¿Será más barato el año que viene? No. ¿Y dentro de 10 años? No. Y el modelo de nuestra sociedad que consume tanto petróleo, ¿cómo se lo va a montar? No es un problema solo de precio. No es un problema de disponibilidad. El actual sistema energético genera tres huellas indelebles en nuestra sociedad. La primera, como ya es sabido, la que guarda relación con la destrucción ambiental y el cambio climático. La segunda es aquella que tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos y el control geoestratégico de los recursos energéticos en cualquier lugar del mundo por parte de Occidente. El proceso que ha llevado a las empresas españolas energéticas a convertirse en transnacionales o multinacionales tiene apenas 10-12 años de existencia. Eran compañías pequeñas, compañías privadas, que operaban en el Estado español hasta finales de los 90 y que, con motivo de las reformas neoliberales en América Latina, del consenso de Washington y también las reformas económicas que hubo aquí en la Unión Europea, pudieron internacionalizarse comprando otras empresas que se estaban poniendo a la venta en esos momentos en América Latina. Eso es lo que hizo que compañías como Endesa, como Iberdrola, como Gas Natural, como Unión Fenosa o como Repsol se convirtieran en multinacionales. Esos negocios en la región latinoamericana les reportan entre un tercio y la mitad de sus beneficios anuales. Las compañías de hidrocarburos como Repsol o Gas Natural extraen petróleo y gas en reservas naturales muy importantes de América Latina y también en zonas donde habitan comunidades indígenas. Y las empresas eléctricas, como Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa, construyen grandes represas hidroeléctricas que también tienen graves efectos socioambientales sobre las poblaciones locales y sobre el entorno. Lo que sabemos es que buena parte de sus beneficios vienen de allá, de América Latina, pero no en qué condiciones se obtienen. Las comunidades que viven en la región y también diferentes colectivos ecologistas y organizaciones sociales tienen desde hace años una campaña en contra de las centrales hidroeléctricas de Endesa en la Patagonia chilena y aquí les vemos en una de sus acciones de denuncia. Las compañías publicitan su imagen en base a dos estrategias. Por un lado, todo lo que tiene a ver con la imagen verde, con la imagen de respeto medioambiental, que todas estas compañías lo tienen muy trabajado, todas tienen un montón de anuncios donde salen un montón de soles, mariposas, cascadas de agua, qué sé yo. Y en donde toda esa imagen verde se sustenta sobre todo en los proyectos de energías renovables, que luego vemos que la realidad es que esos proyectos sobre el volumen de la cantidad de energía generada son mínimos. Por ejemplo, en el caso de Iberdrola, si vemos los datos publicados por la propia compañía de cómo produce electricidad, vemos que dos terceras partes de la generación eléctrica es a partir de la energía nuclear o de centrales térmicas. En el caso de España, vemos cómo Endesa se anuncia en base a una imagen de sostenibilidad, se publicita como la primera eléctrica del mundo en sostenibilidad en el índice Dow Jones, que se supone que mide el valor en bolsa del respeto medioambiental. Las campañas de la filial de Endesa en Chile, que se llama Chilectra, están muy volcadas en ofertas para que enciendas todas las luces de tu casa por muy bajo precio, y en donde la sostenibilidad importa poco. Tenemos una política que permite que cada año nos estemos gastando 45.000 millones de euros en importar hidrocarburos de otros países, fundamentalmente del Golfo Pérsico, y al mismo tiempo este gobierno la primera medida que toma, la primera medida energética, es eliminar las ayudas al desarrollo de las energías renovables. Es más, en el año 2012, España, a pesar de que se reduce el 1,7% su demanda de electricidad, sin embargo, las emisiones de CO2, de gases que causan el cambio climático, derivadas de la producción de energía, aumenta el 11%. Se da esta paradoja, que las políticas que realiza el gobierno llevan a que, aunque se reduzca el consumo de energía, aumentan las emisiones. Y hemos recibido una multa de la Comisión Económica Europea del CO2 que hemos emitido, y además, porque no tiene que entrar el carbón nacional. Nos ha costado 1.200 millones de euros el año 2011, que lo vamos a pagar entre todos, y eso va a déficit de tarifa. Y dice, hombre, pero, ¿y por qué esos 1.200 millones de euros no pueden servir para reconvertir el sector del carbón? Y no solo eso, sino que además impulsa políticas como, por ejemplo, el fracking, que es nuevamente el buscar las últimas gotas de combustibles fósiles que puede haber en el subsuelo, o se impulsa la exploración y la búsqueda de hidrocarburos, de petróleo y de gas, en el Mediterráneo o en las Islas Canarias. Incluso a las personas que podamos entender un poquito más, nos parece o nos cuesta digerirlo, porque no es un sistema racional. Mantener todo esto realmente no puede ser sin tener, de alguna manera, muy cerca al que tiene la llave del Boletín Oficial del Estado. Los generadores de ese tipo de energías fotovoltaicas le abusaban, no usted directamente, sino al gobierno, de querer acabar con el sector. Para nada, todo lo contrario. De hecho, España es una potencia mundial, en renovables. Yo creo que una de las inversiones más importantes que estamos haciendo en el exterior, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia, es justamente en energías renovables. En enero de 2012 aprobó un real decreto que establecía una moratoria definitiva para las primas que reciben las tecnologías renovables. Se está encargando de golpe la competencia posible que esas tecnologías iban a representar para sus centrales. La evolución de las normas que han alterado normas anteriores está perjudicando a los nuevos entrantes de una manera verdaderamente incomprensible. Y el problema de esto no solamente es un problema para los afectados que ven frustradas sus legítimas expectativas, es un problema para toda la economía porque los observadores exteriores llegan a la conclusión de que en este país la seguridad jurídica es muy endeble. ¿Y cuál es el comportamiento de quienes tienen que cubrir riesgos regulatorios? Esto lo sabemos muy bien en España. Se llama prima de riesgo. El argumento de las partes más conservadoras es que las energías renovables están muy bien pero que se podía sin haber invertido tanto dinero en la consecución de estos objetivos renovables, o sea, con menos dinero podríamos haber llegado a los mismos objetivos que se ha dado mucho más dinero del necesario. Y posiblemente efectivamente se podría haber hecho de una forma mucho más económica. El problema es que estamos en un falso mercado porque por un lado si estuviéramos en un mercado de libre competencia puro efectivamente las energías renovables se abrirían paso ellas solitas. Estamos hablando de que inviertes ahora pero que el combustible es gratis y previsible cosa que con otros combustibles no ocurre. El problema es que el mercado está manipulado. Se han instalado una cantidad de centrales térmicas de gas muchas más de las que necesitamos. Y ahora las compañías eléctricas que invirtieron en ello tienen un problema. Para poder dar de comer a esas centrales de ciclo combinado tenemos que quitarles el pan a otras. ¿A quién le están quitando el pan? Pues a las energías renovables. Las energías renovables aportan modularidad. Con 50.000 euros se puede hacer una inversión y producir energía eléctrica. Con un millón de euros también. Para hacer una central de ciclo combinado se necesitan varios millones de euros. Cientos de millones de euros. Una central nuclear miles de millones de euros. Eso es una barrera de entrada que solamente los grandes grupos financieros pueden traspasar. Las energías renovables al ser modulares permiten que muchos ciudadanos con sus ahorros puedan convertirse en productores de energía eléctrica. Y eso es lo que ha pasado. Y en ese espacio que consideraban privado que habían patrimonializado de repente han entrado miles de nuevos productores. Realmente el sector eléctrico que hemos conocido en el siglo XX está sufriendo un shock tecnológico verdaderamente brutal que viene acompañado de un shock corporativo verdaderamente brutal. Ya no se va a hacer ninguna central nuclear en España. Ya no se va a hacer ninguna central de ciclo combinado. Se van a hacer solamente centrales renovables. Hemos montado una instalación una pequeña instalación fotovoltaica para autoconsumo sin baterías. Lo que producen las placas va al consumo directo de la casa y si tenemos algún excedente pues lo vertemos a la red. Y bueno es una instalación que ha salido muy económica porque la hemos hecho toda con material reutilizado y reciclado que hemos ido reparando. Tú trabajabas antes en el sector fotovoltaico ¿no? Personalmente. Esto no lo puede hacer cualquiera. Sí, desde que terminé los estudios de ingeniería pues que me puse en el sector de las energías renovables primero con la térmica y luego empezamos a instalar mucha fotovoltaica y ahora ya desde hace un año que ya no hacemos casi instalaciones. El sector de las energías renovables es un sector que era referente a nivel mundial en primer lugar por la capacidad tecnológica y de fabricación tanto en eólica como en solar fotovoltaica y en solar termoeléctrica y además era un sector líder a nivel mundial en I más D. Trabajaban unas 90.000 personas. Actualmente se han perdido aproximadamente unos 30.000 empleos debido a las medidas regulatorias del gobierno y además había expectativas según el propio gobierno de crear unos 200.000 de aquí a 2020 y esas expectativas pues si no cambian las medidas del gobierno se van a ver frustradas. En este edificio de color azul hicimos una pequeña instalación fotovoltaica para autoconsumo para que uno de los vecinos del edificio pues que quería bajar su factura eléctrica. A día de hoy no está legalizada porque le cuesta prácticamente tanto legalizarlo como lo que le ha costado hacer toda la instalación. Lo que hace es que cuando pone lavadoras o tiene consumos altos pues tiene un interruptor para encender la fotovoltaica y cuando no tiene consumos la para. A la larga pues evidentemente hay que tener un control porque son instalaciones generadores de electricidad y evidentemente hay que saber en qué puntos y en qué vivienda se está generando electricidad porque podría tener riesgos para el sistema o para los empleados de mantenimiento de la red eléctrica. Camino Soria Camino de UNESA Estamos aquí en las puertas del décimo congreso de la electricidad donde está reunido Goldman Sachs que son los responsables del gran fiasco financiero mundial está reunido UNESA que son los responsables de la gran dictadura del oligopolio energético aquí en España. También ha acudido el ministro Soria al ministro de Industria y queríamos hacer la entrega de las 182.000 firmas ciudadanas exigiendo una auditoría del sector eléctrico ya. ¿Existen puertas giratorias de la política al sector eléctrico? Existen puertas giratorias y además en los últimos años han girado a una velocidad muy importante. Desde 2007-2008 se puede hacer una lista y saldrían decenas de políticos o de personas próximas a la política que están ahora mismo en los consejos de las empresas. Ahora el caso más reciente ha sido el de la vicepresidenta Elena Salgado y anterior ministra de Economía que supuestamente la ley española dice que tiene que pasar dos años antes de que pueda fichar por una empresa privada que haya tenido que ver con el ámbito de sus competencias anteriores. La vicepresidenta fichó a los pocos meses por la multinacional Endesa. Elena Salgado que era vicepresidenta segunda vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero y que tenía entre sus funciones industria es decir que Miguel Sebastián tenía que discutir con ella los temas que llevaba el consejo de ministros ¿Qué es lo que aprobó Miguel Sebastián para Endesa? Te puedo contar por ejemplo que la última semana antes de salir del gobierno aprobaron una norma para otorgar los pagos por capacidad se paga tenemos un cierto volumen de dinero que estamos pagando todos a las centrales de gas simplemente por estar ahí por estar disponibles aunque no produzcan ni un solo kilovatio hora Pues que puedan entrar automáticamente en funcionamiento ¿Eso cuánto supone al año? Pues unos 900 millones de euros que pagamos todos en el recibo Dos expresidentes del gobierno Felipe González y José María Aznar actualmente son miembros del consejo de administración de gas natural Fenosa en el caso de Felipe González y asesor externo para América Latina de Endesa en el caso de José María Aznar que son curiosamente las mismas compañías que se privatizaron en sus mandatos Algún miembro del Tribunal de Cuentas exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio exministro de Economía de las primeras épocas del gobierno socialista Miguel Boyer La lista es inmensa es muy larga ¿Y qué ganan estas empresas cuando contratan a un político de ese calibre? Pues fichan su forma de hacer y sobre todo sus relaciones Hace cuatro años hicimos un estudio a través del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional de la Universidad Complutense de Madrid a propósito del discurso de la sostenibilidad en los grandes medios de comunicación y en ese estudio lo que pudimos constatar era que el 25% de los consejos delegados de los grandes medios de comunicación de los grandes grupos de comunicación españoles estaban penetrados por dos sectores principales uno de ellos era el financiero y el otro era el de las grandes energéticas Presión hay Presión sobre los medios la hay sin duda me consta me consta porque he trabajado muchos años en medio y me consta que a través de la publicidad o a través de las relaciones incluso personales o a través de de otras muchas relaciones esa presión existe No hace falta ni que lo digan los propietarios de los medios de opinión televisión radio y prensa saben perfectamente que no pueden crearse enemigos en un sector tan poderoso Las grandes eléctricas están digamos parapetadas detrás de cuatro muros El primero de ellos es la propia regulación del mercado que hace que sea muy difícil competir contra ellos El segundo los ex políticos y ex funcionarios de la administración que tienen a sueldo El tercero los medios de comunicación el fuerte control y presión que ejercen sobre los medios de comunicación masivos Y por último por si fallan todos estos tienen también una fuerte capacidad de presión sobre los despachos los grandes despachos de abogados en España Las eléctricas recurren prácticamente todas las normas que les afectan Es una estrategia de negociación con el gobierno El sector de la eólica es un sector que está produciendo muchísima energía prácticamente es el 17% de la energía eléctrica de nuestro país Sus periodos de amortización son más rápidos y también está en manos de empresas más grandes que pueden soportar mejor los vaivenes jurídicos del Estado Esta es una de las primeras instalaciones fotovoltaicas que se hicieron en España Exacto Esta es la primera instalación que se conectó a la red en el ámbito doméstico en el 99 ¿Y en cuánto tiempo la amortizaste? Esta es la típica pregunta que todo el mundo hace Bueno nosotros siempre hacemos la misma pregunta y es oye tú cuando compras un televisor le preguntas al tendero en cuánto lo vas a poder amortizar No, tú cuando te compras un televisor lo haces porque quieres ver la televisión y eso es lo mismo o sea nosotros nos pusimos la pérgola porque queríamos ser contribuyentes a la reducción de emisiones en el tema del cambio climático produciendo con renovables Sois uno de los valientes que a pesar de la normativa que hay de autoconsumo que lo pone bastante difícil os habéis lanzado a poner fotovoltaica en vuestro negocio Realmente queríamos demostrar que era posible hacer una instalación de autoconsumo instantáneo y que los números salían y que se podía amortizar en siete años y si la luz sigue subiendo como está subiendo pues en cinco años y que era viable entonces realmente pues nos leímos todo el real decreto vimos todo como lo teníamos que hacer hicimos los números salían y lo hicimos Porque no habéis conseguido prima ni subvención ni nada No hay ni prima ni subvención no cuesta nada al Estado no nos cuesta nada a nadie solo que nosotros hemos hecho una inversión y obtenemos un ahorro Pues yo quiero que me cargues la batería de la cámara para tener un trocito de documental que sea solar Perfecto te lo cargo con el sol Teniendo el sol que tenemos es que parece tontería esto de utilizar gas de argelia para calentar el agua ¿no? Pues sí sí que lo parece con estas seis placas tenemos casi toda el agua caliente sanitaria y la calefacción mediante suelo radiante y esto lo hicimos desde el principio y esta es la parte de instalación fotovoltaica que hemos puesto este año ¿Y os planteáis poner autoconsumo fotovoltaico del total de la energía que gastáis? Sí, bueno realmente el sueño hubiera sido hacer el total el máximo por eso estamos esperando la regulación del balanceneto porque entonces en lugar de haber puesto 32 placas hubiéramos podido poner muchas más La tercera huella de nuestro sistema energético es la que guarda relación con la erosión de nuestra democracia ya que apenas son un puñado de compañías las que toman la decisión a propósito de cómo tenemos que consumir energía y de dónde tiene que proceder esa energía todo eso además en contra de la opinión de la inmensa mayoría de los españoles que se recoge en el último eurobarómetro y que viene a decir que el 80% de los españoles querría que el modelo energético en 30 años fuera solamente con renovables En Europa se han dado una serie de iniciativas en materia de energía muy interesantes En Holanda unos 20.000 ciudadanos conectaron y juntos se dieron de alta en una nueva compañía para obtener condiciones mucho más favorables en materia de electricidad y gas La plataforma por un nuevo modelo energético nos contactó en Abbas y empezamos a discutir la posibilidad de lanzar una acción ciudadana dirigida a iniciar una auditoría eléctrica de todo el sistema en España y después de discutir posibles estrategias y cuál era la mejor manera de hacerlo con motivo de una visita que iban a realizar miembros de la plataforma a Bruselas a reunirse con expertos en la Comisión Europea con el comisario europeo y con parlamentarios lanzamos una petición unos pocos días antes y en cuestión de tres o cuatro días estamos llegando ya a 150 160.000 firmas de apoyo Esos ciudadanos que con un simple clic se unieron a la petición sus voces unidas están llegando a los corredores de poder más importantes y se está escuchando su voz alta y fuerte La plataforma por un nuevo modelo energético es la suma de organizaciones ambientales de organizaciones sindicales de partidos políticos del sector empresarial de organizaciones sociales y de ciudadanos que a título individual juntos desde la diversidad estamos trabajando para un cambio de modelo energético La plataforma se crea alrededor de Ángel Vadillo que es el alcalde de Alburquerque y que inicia una lucha muy potente para defender el empleo en su pueblo afectado por el decreto 1-2012 que paraliza las renovables hace unas reivindicaciones al ministro de industria Soria que no son escuchadas y frente a eso pues decide iniciar una huelga de hambre que dura dos meses y a partir del día 8 de septiembre que Ángel decide dejar la huelga y pasarnos el testigo de su lucha a nivel colectivo bueno empezamos nuestra andadura realizamos acciones formativas talleres videoforum debates charlas y también acciones de presión social sobre tomadores de decisiones para bueno tener repercusión política en instituciones que están decidiendo sobre nuestro futuro energético ¿qué podemos hacer para cambiar este modelo energético que tantos problemas está causando y causará? una primera opción no consumir la electricidad con ninguna de las cinco grandes empresas del oligopolio para ello es tan simple como cambiarse a una comercializadora independiente o a una cooperativa o una cooperativa que certifica electricidad verde en cuanto a lo de ser verde o no verde me parece muy relevante distinguir entre lo que son las compañías independientes que están fuera de esas cinco grandes que conocemos de oligopolio y lo que son las compañías de energía verde porque entre otras cosas hay algunas de esas compañías de oligopolio que se venden como verdes lo que estamos proponiendo es que esos grandes valores que hemos tenido siempre de transformación de sostenibilidad son valores que son practicables en el día a día que no tenemos que esperar a una revolución futura que nuestro tiempo es el presente estamos a cinco o seis decisiones en realidad de cambiar el mundo cada vez que ponemos en marcha un panel solar fotovoltaico y lo conectamos a la red estamos ayudando a expulsar a aquellos que siguen generando energía de una manera centralizada y de una manera sucia tenemos un gasto exterior de más de 40.000 millones de euros al año y todo ese dinero si lo invirtiéramos en renovables sería todo un dinero que quedaría digamos dentro de la economía española en estas circunstancias de crisis económica es muy difícil que los ciudadanos apuesten por las renovables lo que hay que hacer es campañas mediáticas que rompan esta barrera comunicativa y que hagan ver que las renovables no solo son urgentes y necesarias para frenar el cambio climático sino que son una apuesta más barata y además que generan empleo y que nos van a sacar de esta crisis económica en la que estamos envueltos no podemos conformarnos con tomar decisiones de incidencia política una vez cada cuatro años yo siempre tengo la cabeza que si un millón de personas tomaran una decisión activa por consumir o invertir de otra forma en nuestro país hay 46 47 millones de personas pero bastaría con un millón de personas que tomaran la decisión de consumir de otra manera e invertir de otra manera para que el resto de empresas similares se vieran llevadas a la reflexión y eso probablemente transformaría mucho más que la necesidad de que sean todos los que consuman de otra manera a la vez o sea que basta con un millón la energía más barata es la que no se consume lo que quieren estas empresas es vender cuanto más mejor tanto a nivel de consumidor doméstico como de empresas como a nivel de todo el Estado español es muy importante tomar medidas de ahorro y eficiencia cuando hablamos de cambiar de modelo energético o de nuevo modelo energético pues a cualquiera que se lo diga es decir bueno ¿y esto con qué se come? porque claro es una frase muy opulenta pero luego eso como se traduce en la práctica y yo la respuesta más sencilla que os puedo dar es que todo está escrito en las directivas europeas toda la edificación nueva y toda la rehabilitación de la edificación existente se tiene que hacer con el criterio de consumo nulo de energía y eso la directiva de eficiencia energética de edificios define que ese edificio es un edificio con autoconsumo y con renovables tenemos que apostar por las renovables responsables es decir por un marco de generación de electricidad distribuida pequeñas instalaciones ligadas al consumo en manos de la ciudadanía lo que es la soberanía energética ciudadana y esto que va a permitir primero una nueva cultura del consumo de la electricidad cuando la ciudadanía empieza a ser titular de su propia electricidad cambia psicológicamente el modo de consumir la electricidad porque uno se da cuenta que es un recurso muy preciado y lo utiliza con sensatez pero además vamos a contribuir a que el modelo económico y energético sea mucho más democrático sea mucho más capilar si en el actual modelo la distribuidora es la que manda en el nuevo modelo energético es el consumidor soberano el que manda el autoconsumo es que a uno le permitan generar en su propia casa o en su oficina o en su industria la energía que va a consumir allí mismo como muy bien se ha apuntado antes cada kilovatio hora que inyectamos en la red lo inyectemos donde lo inyectemos al final es un kilovatio hora menos de que está produciendo una central de gas o una central de carbón cuando ya existe una madurez tecnológica evidente de la energía solar fotovoltaica que para muchos usuarios domésticos o pequeñas industrias podría proporcionar en electricidad un precio más barato pues resulta que no se desarrolla una legislación que simplemente con que no fuera muy negativa permitiría el despegue de esta fuente de energía necesitamos un balance neto útil para el consumidor doméstico no tiene sentido que por ejemplo en este momento la tramitación administrativa de algunas instalaciones de autoconsumo sea más costosa económicamente hablando que la propia instalación de autoconsumo todas las medidas retroactivas y todos los parones de las renovables se están legitimando en el déficit de tarifa acusando a las renovables falsamente de una manera tramposa del déficit de tarifa y esta norma la de autoconsumo con balance neto que no va a afectar a las arcas del Estado no se aprueba pero bueno tarde o temprano la van a tener que aprobar en breve está previsto que se vaya a aprobar pero desgraciadamente nos tememos que se va a aprobar con bicho con unas medidas que van a hacer que sean bastante inviables económicamente ¿qué está detrás de todo ello? a la mano del lobby eléctrico hay que actuar para luchar contra eso a Endesa no la vamos a tumbar solo la tumbamos millones de personas con con nuestras pequeñas instalaciones a gas natural no la tumbaremos solo la tumbamos con millones que no compramos España tarde o temprano será 100% renovable pero llegaremos a tiempo de parar el cambio climático y sobre todo en manos de quién estarán las placas y los molinos que nos darán electricidad de las 5 compañías del oligopolio o de los 50 millones de personas que pronto seremos un montón de personas y para ¡Gracias! ¡Gracias!